Esta tarde fue asesinado Santos Alonso Cerritos, el director de tránsito municipal de Apaseo El Alto, en Guanajuato. Apenas hoy en la mañana había asumido el cargo, apenas hoy lo nombró, fue nombrado por la nueva alcaldesa Carmen Ortiz, que ganó por Morena. Ella había sustituido a su esposo, lo recordarán a José Remedios, quien fue asesinado en mayo durante un mitin de campaña. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.